Hermosos momentos, la verdad, disfrutando de volver a Jujuy, de conocer siempre un poco más de Jujuy, así que muy feliz de estar acá. Bueno, con un proyecto muy importante que nace desde el ente, bueno, para todas las reinas. Sí, obvio, la verdad estoy muy feliz de poder conocer esta misión primavera, que es la segunda parte, que Paz ya hizo la primera, así que nada, contenta de volver. ¿Cómo te imaginas estos días que vas a vivir en el norte? Y nada, estoy muy ansiosa, la verdad, de poder conocerlos, porque no sé cómo será, no sé cómo es la experiencia, pero bueno, estoy feliz de poder hacerla y de poder compartir con los chicos. Bueno, un par de días en Jujuy que lo vas a pasar de 10, sin lugar de dudas. Obvio, obviamente, la verdad, hoy estuve un día muy lindo, fuimos a comer con Valen. Cuando llegué a Tucumán fue hermoso, la verdad, mis compañeros me recibieron de la mejor manera, me regalaron flores en mi colegio, me hicieron una merienda. Así que la verdad fue muy lindo, muy lindo. Bueno, estamos ya en mayo y queda muy poco tiempo para la primera, va cayendo por ahí una gota de tristeza o algo, ¿o no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, voy disfrutando cada momento que se va dando y recordándolo con la mejor alegría. ¿Trajiste algo, por ejemplo, qué le vas a llevar a los chicos allá? ¿Tenés idea, vas a jugar algún juego? Bueno, la verdad yo les hice chocolatitos a todos, les llevé, le hice pulseritas, le hice coronitas para los chicos más chiquititos. Así que sí, más que nada para ir a disfrutar con ellos. ¿Qué te dio esto de ser reina? Y nada, mucha felicidad de poder representarlos a todos los estudiantes, de hacerlo de la mejor manera y que estén contentos, digamos. Voy a llorar un poco, un poco mucho, bastante, pero bueno, es volver a vivir de vuelta a la fiesta, conocer a las chicas de las otras provincias, me... No sé, es como que me alegra un montón. ¿Cuándo viajan para el norte, para Susque? Hoy a las 4 de la mañana viajamos.